Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Andrés y pues el día de hoy toca abrir los sobre sorpresa de la serie 20 de chicos Pues ahorita vamos a irlos abriendo, vamos a revisar y vamos a checar también los códigos Pues vamos a ir comenzando, vamos a ir con el primero, primero vamos a subir un poquito de espacio por aquí Vamos a ver que nos encontramos Vamos a ver que tenemos por aquí, tenemos el esqueleto, vamos a ver por aquí, chequen el código Voy a cerrar por aquí para que anoten Compramos las dos series completas y bueno, están abiertas porque verificaron que vinieran la figura Pero espero que sí coincida, por si lo encuentran por allí en alguna tienda, pues les sirvan los códigos Vamos a abrir otro, mientras mi hermana por allí me ayuda a ir armando el esqueleto Vamos a ver aquí que tenemos Tenemos este patinador, un chico de la patineta Vamos a ver aquí el código, aquí acercándolo Esto me nota, amigo, vamos a ver este, que tal está Lo voy a pasar a mi hermana y yo voy a checar lo que viene siendo el esqueleto Porque viene diferente, vamos a ver este, viene un poco diferente la forma de ensamblarlo Vamos a ver, aquí esto que viene siendo para la cabeza La cabeza, pues el cráneo, por allí hay algunos que vienen así con algún tesoro, alguna corona Y bueno, vamos a ver este, que tal está, creo que nada más se mete por aquí Y pues se ha de introducir de manera normal aquí en el, en el, o tendrá algún lado Vamos a checar porque, se ve como que tiene algún lado o no Vamos a ver Vamos a ver A esta, esta forma Y vamos a ver que le falta Trae aquí, esto, de un lado como que está Roto, harapiento y del otro lado se ve que trae esta como tipo armadura Trae por aquí lo que viene siendo su corona Y parece como que faltó una pieza aquí en la, en la patineta Donde va el chico, pero por allí creo que tengo alguna adicional Vamos a ver si era en aquella bolquita No, no se vio por aquí, hubiera caído Luego por allí busco, no voy a tener alguna adicional Vamos a seguir checando el esqueleto Ahorita ver que mi hermana vaya abriendo otro sobrecito Vamos a ponerle aquí arriba a este chico con su patineta Pues vemos aquí el esqueleto Bueno, está, está muy bien, está muy interesante esta figura Aquí ya cheque bien, esta parte va hacia atrás El caño, bueno, este color Color como hueso Pero bueno, las manos deberían, creo que de tenerlas blancas O si tienen color como, como rojizo La verdad es que si deberían estar como blancas Interesante, de un lado la armadura De otro lado como un poco harapiento Su, su ropa aquí algo También, bueno, se ven por aquí los huesos No se nota mucho Sería interesante que brillan en la oscuridad como los piratas fantasma Está por aquí para su espada Espada así ya como oxidada También por allí los piratas fantasma tienen unas de este tipo Y bueno, su escudo Está por aquí interesante Una figura novedosa, la verdad es que está Sería interesante, nos ha gustado mucho Vamos a ponerlo por aquí Vamos a ver por aquí Quiere salir mi hermana Fue el ninja Anoten por aquí este código Se busca este ninja Voy a poner por aquí la bolsita Vamos a checarlo A ver este que le falta Que hay que acomodarle Tiene aquí la espalda Para crear sus armas Vemos aquí el ninja Como tiene pues pintado Y tapada la boca Ahorita, digamos de andar así Todavía hay coronavirus Entonces, digamos de tener así tapado Tiene aquí cubierta también la cabeza Nada más se leen por ahí los ojos orientales Tiene este tipo de cinturón Que no sé si ya había visto por allí A lo mejor con karatekas Tiene por aquí un diseño En su traje Y bueno, todo de negro Creo que le faltarían guantes Para que se viera mejor Completamente de negro Tiene estos dos cuchillos No sé bien el nombre De este tipo de cuchillos Y bueno Vamos a ver Por aquí Este tipo también de arma Con dos cuchillas Hacia los lados Vamos a ponerlo por aquí Vamos a ver Por acá le salió a mi hermana El pirata Este es el Sobre del pirata Vamos a ver Por aquí el código El pirata Se ve que está Interesante No quiere enfocar Bien Aquí está Noten si buscan el pirata Por aquí Está Vamos a ver Ahorita se los mostramos Vamos a ver Aquí en esta El pobrecito que tenemos Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Tenemos el cavernícola Este se ve que está Padre Este es el que me ha llamado Atención Vamos a ver Este personaje prehistórico Aquí está El código Tomen nota Del código Vamos a irlo Armando Trae este tipo Como de De faldón De falda corta Y vamos a poner Sus piernas Con estos zapatos Como de piel Están bonitos La verdad es que no No me había fijado De otros Que tuvieran De este tipo A lo mejor Ya hayan salido Yo no me había fijado Pero se ve bonito Le ponemos Aquí El torso Trae este Cinturón Vamos a ver Que más Tiene Vamos a ponerle Los brazos Y ya salió por ahí Otra vez El pirata Vamos a ver Aquí El sobre El sobre Del pirata Vamos a ver Aquí Este Un hombre prehistórico Trae este tipo Como de Parte aquí Como de Piel Un tipo De capucha Pero Fueron parte De su Inventario Aquí Vamos a Ponerle La cabeza Trae esta Bolsita Pequeña También Como de Pier Para Llevar Algunas Cosas Vamos a ver Ponerle Su barba Vamos a ver Esta Esta Antorcha Y Trae También Este Tipo De Lanza Por ahí Creo que Hay un Un Cavernícol Ahí Con un Dientes De sable Entonces Este Por allí Se va A unir Con él Aquí Lo tenemos Vamos a ponerlo Por aquí Vamos a revisar El pirata Ya nos salió Las dos veces Que compramos Dos series Pero vamos a ver Esta Interesante Creo que ya Habían sacado Piratas Así gorditos Con este Todos O estas Piernas Entonces Creo que No aporta Algo Tan novedoso Pero bueno Para quienes Coleccionamos Pirata Es interesante Una figura Un poco Diferente Creo que Si es Diferente Este En color Rojo Y el diseño Aquí en dorado Menos No se lo habían Combinado Con esta figura Y bueno Este tipo De cabello Que tiene Este paño En la cabeza Su sombrero Que ya Creo que No eran muy comunes Estos sombreros Ya estaban sacando Otro tipo Ya lo tenemos Por aquí Y bueno Este se ve Ya un poco Mayor Canojo Este capitán Pirate Con su parche Su pistola Esta pistola Grande Y su Espada También Clásica Le faltaría A lo mejor Por allí Un cinturón Para llevar Su espada Pero bueno Lo vamos a Poner Pasamos A ver Otras figuras Vamos a checar Vamos a irnos Rápido Lo más rápido Que podamos Pues ven Tenemos por aquí El catrim Chequemos El código Aquí lo tenemos Anoten Y por acá A mi hermano Le salió El del Títere Ahí se ve Tiritero Anoten también Aquí nada más Que enfoque La imagen Ahí está Noten Vayan Tomando nota De los Cóndigos Y pues tenemos Aquí el catrim Tenemos el Catrim Que está Muy bonito Una de las figuras Más Cotizadas Que más Han estado buscando De esta serie También por eso Quisimos comprar La serie completa Y comprar Una para acá Aquí Y asegurarnos De tener Estas figuras Porque Luego es difícil Por allí conseguir En las tiendas No Han estado surtiendo Mucho Últimamente Bueno Ya tenemos Estos por aquí Vean Aquí tenemos A nuestro catrim Con su ropa Tradicional Su traje Así como Tipo charro Tiene por aquí Una calaverita En el cinturón Se ve muy Muy bien Este También cinturón Por aquí En color rojo Así Tiene Bueno Los huesos Por aquí Las costillas También Las manos En color blanco Su Chaquetita Con unos diseños Aquí dorados Muy bonito Y por su cara Aquí pintada De catrín Ahorita Muy acorde Con el día De muertos Aquí En México Y bueno Su sombrero También Sombrero Típico Mexicano Con un diseño Por aquí En dorado También está bonito Y bueno Tiene Por aquí Su guitarra Va a tocar La guitarra Este Personaje Este charro Muy bonito Una de las figuras Más bonitas Que hemos estado Todos buscando Yo creo Ponemos por aquí Mi hermana Le salió por aquí El titiritero Pues también Algo de lo novedoso De esta serie La figura Sí Pues como que Se ve sencilla La verdad es que Este ensino Nos ha parecido Tan interesante Y pues La ropa En sí Se ve muy Simple Muy normal La boina Está interesante Pero bueno Lo mejor Viene siendo Esta pieza El titere Por acá Le salió Mi hermana El romano Ahorita Les muestro El código Que vaya armándolos Pero bueno Este titere No está marioneta Vean Está Está bonita Vean Está curiosita Pues También algo Novedoso La puede Sostener aquí Y controlarla Está muy bien Muy interesante Esta pieza La marioneta Muy bonita La boinita Esta creo que No son muy comunes No tengo por allí Estas aunque He visto algunas Pero creo que Son diferentes O al menos No me han salido Por allí No he tenido Estas piezas Y bueno Trae su maletita Con dinero Por allí Está haciendo un acto En la calle Y le están echando Por aquí Algunas monedas Muy interesante Este No sé si les mostré El código De este Creo que sí Porque ya está por acá El sobrecito Vamos a poner por aquí Vamos a seguir Con el Con el romano Chequen Este se enfocó rápido Aquí tenemos El romano Vamos a revisar Vamos a revisarlo Hasta que mi hermana Nos muestre Que está saliendo Por allí Ahí tenemos Otro ninja A ver si lo va a armar Pues bien Aquí el romano Con estos colores Ahora un poco Más Diferente ¿No? En púrpura Pero bueno Ya como muy clásico Por allí Ya han salido Varias figuras De romanos Pero Con color rojo O con gris Y este Bueno Viene dorado Y con esto En púrpura Está Bonito Interesante Trae su espada Y también Una dragón Cuchillo Corto Por aquí Vamos a ponerlo Aquí arriba Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Otras figuras Tenemos El leñador Noten Aquí El código El leñador Ahorita se lo paso A mi hermana Que me ayude Con él A irlo armando Entra Vamos a abrir Otra pieza Por aquí Otro sobre A ver si nos sale También alguno Diferente Tal de irnos Un poquito rápido Otra vez El romano Ahorita vamos a comprobar Los códigos Verificar Si son iguales Si son diferentes Pues también Tengan los códigos E intenten con ambos Igual pues ya que estén Por allí Pues le den Una palpadita Para que comprueben Que es la pieza Que ustedes buscan Aquí tenemos El explorador El del safari Tomen nota De este Aquí Aquí está A ver Este que es Lo que tiene Por aquí Pues es interesante Trae su cachorro De De león También se voy a pasar A mi hermano Para que me ayude De armarlo A lo mejor Que deje al final Al romano Que ya nos haya salido Pues aquí lo tenemos Es muy interesante Este tipo De casco Que trae Estoy viendo El visor Es diferente Vemos Para empezar El personaje Trae Pues su ropa Normal De trabajo Con esta chaqueta Así muy llamativa Para que lo vean Estar por allí En la obra Derribando árboles Siendo trabajos De carpintería También su casco Igual De este color Y bueno Este visor Para protegerse La vista A los ojos Está muy interesante Este tipo de visor No lo había visto Y vamos a ver por aquí Que herramientas tiene Para no tardarnos No nos vamos a abrir Pero aquí se ven En la bolquita Tiene este pico Por aquí un hacha Tiene este tipo de sierra Grande aquí Para cerrar árboles Y bueno Aquí también tenemos Este otro tipo De sierra Más pequeña Está Es interesante Esta fulta La vamos a poner Por aquí Vamos a ver Ya tenemos Por aquí Al explorador Este del safari Pues aquí podemos verlo Está interesante Su ropa Y su camisa Con varios bolsillitos Y este pequeño Chaleco Trae su pistola Trae su Contalón Interesante Sus botas Bolsillos a los lados La funda Para su pistola Que no quiere entrar rápido Sus binoculares Unos binoculares Ya muy clásicos Ya tenemos por allí Un montón de estos Su sombrerito Así de explorador Interesante Pues el león El cachorro de león Está muy bien Está súper bien Que traiga el cachorrito Por aquí También Que nos sirva Para el zoológico Para el safari Bueno vamos a Seguirle Por aquí Ya Nos faltan todavía Varios De ver Creo Vamos a ver Nos salió otra vez Este de la Patineta Vamos a ver Si este si tiene La Cuitita Para la Patineta Por aquí Este si viene Vamos a ver Este creo que No se los había Mostrado No lo revisamos Está ahí Su pantalón Deslavado Sus jeans Como de mezclilla Su camisa De cuadritos Interesante Esta camisa Se ve bonita Está ahí Un pequeño bigote Rubio Está ahí también Su gorrito Para el frío Un reloj De pulsera Estos que se están Poniendo últimamente Por allí Y bueno Su patineta Estas patinetas Que Pues aquí Se puede poner Este chico Parece que debe ser Un joven Y Puede tomar Aquí su patineta Con las manos Vamos a ponerlo Por aquí Espero que no me Esté saltando Por allí Código Si no Que se me Me dicen Y Se los comparto Que tenemos Por aquí El payaso El payaso Una de las figuras También Como que se han Buscado más Anoten El código Del payaso Vamos a ver También Una de las más Buscadas También va a servirle A mi hermana Para su colección Ahorita se lo pongo Por aquí Para que me ayude Vamos a ir viendo Cuáles son Los sobres vacíos Cuáles son Los llenos Tenemos por aquí Otra vez Este El de la marioneta Y vamos a Pasarlo por aquí No sé No sé Si todavía Nos falta Alguno Esos ya Son todos Creo que Nos falta Por allí Uno Vamos a ver Cuál será El esqueleto Tenemos otra vez Por aquí El esqueleto Vamos a ver Estos que ya Están vacíos No sé Todavía Tienen Vamos a abrirlo El conde El conde Esos que nos faltaba Anoten Por aquí Tomen nota El conde Vamos a irlo Por aquí Armando Con su ropa Rosada Este pantaloncillo Corto Sus medias Vamos a ponerle Su Abrigo Su chaqueta Sus guantes Blancos Tiene por aquí Un diseñito Como muy real Por aquí En el borde Vamos a ver Vamos a ponerle Su cabeza El cabello Este cabello También clásico Este tipo De figuras De conde Es un que Creo que Es un poco Diferente El modelo El diseño Del cabello Lo veo un poco Diferente A otros Por allí Que Creo que Tiene mi hermana Con una de las Princesas De faldón Un cabello Parecido Pero ahorita Ya lo vi Como diferente Déjenme aquí En los comentarios Si ustedes Lo notan Que es diferente Vamos a irlo Completando Por aquí Trae su Como bastón Este pequeño bastoncito Que no creo que le sirva Mucho de apoyo Pero bueno Es algo elegante Y trae su Este tipo de lentes Por allí Hay una Condesa También No recuerdo El número De serie Pero traía Unos de estos También Aquí Lo tenemos Vamos a ver Que más nos encontramos Por aquí Tenemos otra vez Este del safari Vamos a irlos Armando Para hacer espacio Y acomodar Luego todos Aquí Y verlos Detenidamente También Checar Cuál es El que más Nos gusta Y bueno Este creo que le falta La cosita aquí Para la pistola Se haya quedado En la bolsita Ahorita vamos a checar Cuál era Este Por aquí No No viene No se ve A ver si Luego por ahí Tengo Alguna Su pistola Y Tenemos por aquí Los binoculares Este va a llevar La pistola En la mano Por lo pronto Tiene por aquí Su Cachorro Ahorita que mi hermana Me ayude con A algunos otros Mientras voy armando Este El esqueleto Que La verdad es que Está muy padre Por allí De nobel Vamos a sacar Unos esqueletos A ver Que tal Están ya Tirando el brazo Están desarmando El esqueleto Quedamos que Esta parte Va hacia atrás Aquí como Fue una verte Ahora aquí Que se le está Saliendo Aquí está Ya quedó Vamos a Poner Ahora la cabeza Faltaba algo Esta pieza Siempre pasa Que Al estar Los armando Por allí De pronto Alguna Se nos anda olvidando Poner Ya nos salió También por allí Otra vez El catrin Otro catrin Que Las piezas Más cotizadas De esta serie Y a ver si Después conseguimos Más Por lo pronto Ya Podemos tenerlos Y varios De estas piezas También De esta serie Hay varios Que Si nos han Gustado Nos han Tomado mucho La atención Pues aquí Tenemos Aquí está De nuevo Este Obrero Este Leñador El color De piel Me ha gustado De este Es Como más Morenito Que otros Les comento Eso me gusta Mucho Un Playmobil Que vayan Agregando Nuevos tonos De piel Que haya Mayor Diversidad Y pues bueno Aquí tenemos También Lo que son Sus Herramientas Aquí están Pues Ya Ahorita Terminamos Vamos a acomodar Un poquito Por aquí A Dejar también Los sobres Los códigos A ver si Coinciden Y ahorita Pues Volvemos Hacemos una Pequeña Pausa Bueno amigos Pues ya Estuvimos Por aquí Acomodarlos Un poquito Haciendo un poquito De orden Nos acomodamos Cuál es nuestro favorito Los primeros Tres Que escogimos Ahí pueden ustedes Ver cuáles son Pues el primero Obviamente El Catrin Este Pues es Muy novedoso La verdad es que Nos ha gustado mucho Y creo que Para muchos Pues si Es el favorito De esta serie Miren Pues está muy bonito La verdad Los detalles Que tiene Y pues sobre todo Una celebración Por aquí Muy mexicana Día de muertos Este es el número uno En el segundo lugar Escogimos a este El esqueleto Que también Es algo Novedoso Estas figuras Que Pues es La La forma El cuerpo De un Playmobil Normal Pero con esta Cabeza De esqueleto Que Por ahí también Tienen Unos esqueletos Como tal Pero bueno Este Tienen Solamente La cabeza Aunque bueno Están aquí Las manos Sería interesante Que tuvieran Color blanco También El color Del cráneo Pero está bonito Novedoso Entonces lo pusimos Aquí En segundo lugar Y en tercer lugar Pues este Titiritero Que La figura En sí Pues les comentaba La ropa Pues como que No está tan Interesante No es tan Llamativo Pero lo que ven Siendo La marioneta Si nos ha gustado Mucho Está Pues muy bonita Algo muy novedoso Que ha incorporado Playmobil Entonces pues esta Es la que hemos Escogido Déjenos aquí Dejenos aquí en los comentarios Amigos Cuáles son Sus favoritas Cuáles han gustado Más Cuáles les han gustado Menos Vamos a Checar el payaso Creo que no se los mostré Les estoy mostrando Las demás figuras El payaso Por ahí Había quedado Pendiente También nos ha gustado Aunque bueno No aporta Algo tan Tan novedoso Ya hay varios payasos Que traen Pues este mismo torso Si no es igual Es muy parecido Entonces pues no No es tan novedoso El gorrito Pues tampoco Es algo nuevo A lo mejor Pues las combinaciones Que hacen Serían los novedosos Y bueno El instrumento Creo que ya por allí Había Tampoco es algo nuevo Aunque bueno Es una forma De poderlo tener Ya que Creo que no es Tampoco tan común Este tipo de instrumento La tuba Creo que se llama No estoy muy seguro Pero bueno Aquí tenemos el payaso Sus zapatos Que está interesante A lo mejor Este quedaría En el cuarto lugar Pero bueno Aquí lo tenemos Vamos a checar rápido Los códigos No supe si por allí Me habría saltado Alguno Entonces vamos a revisaros Rápidamente Antes de que nos Respiramos Por aquí Este del pirata Aquí lo tenemos Tome nota Este es el del pirata Los dos Fueron iguales Vamos a checar Por aquí que tenemos Este es el del francés El del conde También los dos Los salieron iguales Aquí que se enfoque bien Tome nota También este El del safari Los dos códigos Serán iguales Anótenle Luego pausen el video Este es el del obrero Las herramientas Leñador Vamos a checar Este es del esqueleto Creo que también Por ahí van a andarlo Buscando Uno de los Más cotizados Esqueleto Vamos a ver Por aquí El romano Si les gustan Los romanos Por aquí Anótenlo Del cavernícola El nombre de la prehistoria Anóten este Del payaso Este es el código Del payaso De la patineta A lo mejor Este no está Interesante No está novedoso Pero si lo buscan Anótenlo Aquí tenemos El titiritero De la marioneta Anóten este código El catrin Anóten este Ahí está Todos andamos buscando El catrin Ojalá que Encontremos más Bueno el ninja Este si Tenían dos códigos Anóten Si andamos buscando el ninja Estos códigos Les pueden servir Igual compartan Si tienen otros códigos También si son efectivos Coméntenlo por aquí Denle manita arriba Al video amigos Suscríbanse al canal Y pues nos estamos viendo Muy pronto Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!